Donde llega Vario Se le queda miedo Se mira flaco Sobaca de la sierra Los lentes Que lleva Me tapan la mirada Pistola apacada Son los sutilistas Que andamos de guerra Y hoy ando de fiesta Es una buena bola Seguir me acompaña Llamé todo en Whatsapp Y me pica la casa La botella en los carros Y las armas largas Y se ocupa mi nombre Lo dice mi esclava Para los datos Somos gente de palabras Son pocos los socios Y nadie hace raca Saben que hay buena marmaca No jalamos al antro Y no importa La cuenta Tremos pa' pagar Ni desvíten las reglas Ya saben Cómo les cuesta De patos en la roja y oscura La barba La barba camisa De marquina Que antes se cuadra Que sería en la raza Varemos el ambiente Para divertirnos Movemos las teclas Y llegan las viejas Solas se presentan Las lunas me encantan Y más se andan en Sahara Bocinas hasta el tronco Con Rolando Con Rolando Y más se andan en la ropa Viajo mucho a Francia Son cosas de negocio Porque así es la mañana Para nosotros Somos gente de palabras Son pocos los socios Y nadie hace raca Saben que hay buena marmaca Desde la oficina Todo lo arreglamos No existe pelea Porque aquí no hay fallos Los fletes van arreglados Adiós